¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer todos los desafíos de la semana 3, temporada 6 de Fortnite. Pero antes, déjenme aquí abajo, ¿en qué nivel del pase de temporada van? Yo voy en el nivel 46, para hacer la semana 3 creo que voy bastante bien, quiero saber cómo buenos es. Ahora sí, vamos con el intro y empecemos con los desafíos. Para este desafío vamos a tener que buscar una partida en solo duos y squad, ya que es la zona donde van a salir los animales. Para eso vamos a necesitar una gallina y como ven aquí siempre van a salir gallinas. Les enseño en el mapa exactamente la ubicación, en esta granja, aquí. Lo que vamos a tener que hacer simplemente es tomar una gallina y vamos a volar. Entonces, vengan gallinitas para acá. Ahí está. Una vez que la tomamos, simplemente tendremos que estar saltando con ella y con eso vamos a tener el desafío. Tenemos que hacer 20 metros en total, lo cual es realmente sencillo. Para eso les recomiendo que si pueden usar estructuras como llantas o cosas así para impulsarse y tener más distancia, más sencillo. Mientras lo hagan desde mayor las alturas, más tiempo van a estar flotando o volando y van a hacer este desafío más sencillo. Para este desafío vamos a tener que cazar una gallina. Yo les recomiendo que para hacer este desafío lo más rápido posible, vengamos a esta zona, justo aquí. Ahí está. Esta zona es la granja y aquí siempre van a encontrar gallinas. Para hacer esto tiene que ser en solo duos o squad. Simplemente tendrán que atropellarlas con un coche o dispararles. Con esto ya tendremos el desafío. Muy, muy rápido el desafío. A ver, aquí está. Con eso. Así de sencillo tendremos el desafío. Nada más venimos a esta zona y ya con eso. Así que vamos con otro desafío. Perfecto amigos, vamos a empezar con esta ubicación que es la más fácil, ya que ese desafío lo vamos a poder hacer en refriga por equipos y hay bastantes ubicaciones donde pescar. Para hacer este desafío simplemente tendremos que pescar 5 peces. Y en esta zona hay bastantes zonas de pesca. Ahí está. Como ven, estamos en el campamento que es esta zona. La zona principal donde les recomiendo hacer este desafío. Entonces simplemente tendremos que estar aquí buscando donde están las zonas de pesca y estar dándole. Ahí como ven, ya dos seguiditos. Ahí está. Y seguimos buscando las zonas. Para las demás zonas, para hacer este desafío va a ser el lago canoa. El lago canoa se va a encontrar aquí. Es esta zona. Y el fuerte furtido va a ser esta zona hasta la izquierda. Por esta zona. Aquí está el fuerte furtido. Entonces tendremos que buscar 5 peces en estas zonas. Bastante sencillo. Y como ven, ya tenemos dos. Vamos por los demás. Bastante fácil. Aquí nada más nos buscamos las zonas donde estén marcados los peces. Está el tercero. Está otro más. Y así sucesivamente. Bastante sencillo como hacer este desafío. Para este siguiente desafío vamos a tener que hacer daño con escopetas. Entonces para eso les recomiendo. Igual venganse a refriega. Y simplemente consigan la mejor escopeta que puedan para hacer este desafío. Los drops tienen una buena posibilidad de encontrar las escopetas legendarias. Entonces si pueden conseguir una escopeta legendaria va a ser bastante sencillo. No requerimos hacer mucho daño. Entonces yo creo que en una partida vamos a poder hacer desafíos dos por uno. Haciendo el de la pistola que nada más estar cerca. Y ya que estamos en corto alcance también podemos usar la escopeta. Entonces va a ser muy sencillo poder usar ese combo para hacer los dos desafíos. Dos por uno. Como ven en este caso estamos cerca de la espira. Y estando cerca de la espira vamos a poder hacer este desafío lo más rápido posible. Está. Hacemos más daño. Aquí debe de haber más personas. Hacemos más daño. Con eso tendremos ya nuestro desafío. Para este siguiente desafío vamos a tener que hacer tiros a la cabeza con rifles de asalto. Para esto podemos utilizar a los NPC para hacer este desafío lo más sencillo. También lo pueden hacer en refriga por equipos. Yo digo aquí los NPC porque es la manera más fácil de hacer este desafío. Para hacer este desafío simplemente tendremos que hacer 10 tiros a la cabeza. Como ven ahí fácilmente se fueron más de 10 tiros a la cabeza. O tal vez estaríamos a un tiro de la cabeza para completarlo. Bastante sencillo con los NPC. Así que vamos por otro desafío. Para uno de los siguientes desafíos es hacer daño con pistolas a menos de 20 metros de distancia de los enemigos. Para eso les recomiendo jugar en refriga y simplemente buscar una pistola. Una vez que tenemos una pistola ya podemos empezar a hacer daño. Nada más tendremos que hacer 500 puntos de daño para poder hacer este desafío. Está bastante sencillo como hacer este desafío. Nada más consíganse una pistolita y así a buscar a los enemigos para hacerlo. Vamos con el siguiente desafío. Vamos a empezar con Zenith. Zenith se encuentra en esta zona de aquí. Les recomiendo que primero looten antes de encontrarse a Zenith o irse directo contra él. Porque es una persona que apenas lo encontremos nos va a empezar a disparar. Entonces primero looten un poco y ya que estén looteados ahora sí váyanse contra él. Les enseño en el moco exactamente la ubicación de Zenith. Es aquí. Y lo que vamos a hacer es ahorita que ya que estamos looteados vamos hacia él. Ventajas es que podemos aplicar con él los desafíos de hacer daño con escopetas o con las pistolas a menos de 20 metros. Como ven ahí está este Zenith y con eso ya tenemos la primera parte del desafío. Ahora sí vamos por las otras ubicaciones. A Rex lo vamos a tener en esta zona almacenes andarajosos. Andarajosos y es aquí. Les quiero enseñar en el mapa. Ahí está. Y simplemente tendremos que matar a Rex. Ahí está. Con eso ya tendremos la segunda parte y nada más falta la ubicación de Ragnarok. Así que déjense les enseño. Para la ubicación de Ragnarok vamos a tener que venir a este barco. El que se encuentra atrás de Zetos Sagrados. No os tengan cuidado porque apenas bajen los van a querer matar. Entonces les recomiendo que tengan algo de armas o que se vayan y looten primero un poco antes de meterse a la pelea contra esa persona. Y ya teniendo loot ya pueden irse directamente contra él. Y como ven tenemos suerte y tenemos un buen arma. Nada más nos ponemos escudos para estar a la altura. A ver. Aquí está. Ahí está nuestro queridísimo amigo. Ahí está. Parche negro. Ni siquiera es Ragnarok. Es parche negro. Ahí está. Entonces vamos a ver que esta es la ubicación de parche negro. Y con eso tendremos nuestro desafío. Con eso ya tendremos las tres ubicaciones de donde están los NPCs que tenemos que derrotar en esta temporada. Ahora sí amigos vamos con el desafío legendario. Y como último el desafío legendario. Este lo dejé al último porque todavía no se puede hacer sino hasta el día que salgan los desafíos que es el jueves primero de abril. Jueves primero de abril se celebra Pascua y uno de los desafíos es encontrar huevos coloridos saltarienes. Los huevos van a estar dispersos por todo el mapa y ese desafío va a ser de cinco etapas como normalmente son los desafíos legendarios. A diferencia que la primera etapa que es encuentra diez nos va a dar un pico. Ese pico lo van a tener en pantalla para que lo puedan ver. Bastante bueno. Y lo que vamos a hacer es que la primera etapa son diez, la segunda veinte, treinta, cuarenta y cincuenta. Van a estar saliendo a lo largo de todo el mapa. Por ahorita no se pueden ver en el juego entonces no pueden enseñarles la ubicación de donde se encuentran. Pero apenas salga y sea disponible se las voy a enseñar. Con eso tendremos todos los desafíos de la semana tres. Espero que haya sido de su ayuda y con eso puedan completarlo o sepan mínimo que es lo que va a venir. Ya saben que si les gustó dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.